Hola a todos, bienvenidos una vez más en el video de hoy les traigo un story time No sé si les gustan mucho los story times, no sé si ya pasaron de moda los story times But it's okay though No sé si ustedes ya tienen su primer carro, si todavía están soñando en su primer carro Si están ahorrando para su primer carro Simplemente pensé que podía ser super cool compartir con ustedes pues mi story time de cómo tuve mi primer carro Y pues como ya pudieron ver quizás en la miniatura del video no es un Lamborghini No es un Jeep, no es un no sé más marcas de ropa, no sé mucho de marcas de carro Pero es un Honda muy humilde Dos cosas antes de empezar, si me escucha rara es porque ando enferma Y número dos, no crean que me corte el pelo, no crean que me pinte el pelo, no crean que me estire, que me planche el pelo Es solo una peluca Hace ya más de dos años cuando yo trabajaba de mesera todavía Yo siempre había soñado con comprarme mi carro claramente Una vez quería ahorrar para comprarme mi carro pero decidí usar ese dinero para otras cosas más importantes Entonces un día estaba trabajando claramente, llegó mi amiga, me acuerdo Y llegó súper loquito al restaurante, súper feliz, riéndose Diciendo de que ella tenía carro, que había llegado al restaurante manejando, que estaba súper feliz Yo claramente me alegré por ella y pues claro, pensé, o sea, que nice, que bueno ¿Cuándo yo iba a tener mi carro? Creo que fue eso lo que pensé O sea, como les digo, yo siempre había querido comprarme mi carrito O sea, soñaba con eso, pero lo que ganaba, como que no me ajustaba para yo comprarme un carro Estaba bien miedosa también, había muchas cosas que tienen que ver con eso Cuando ya llegó ese día yo no me imaginé que pues rápidamente o que pronto yo iba a tener mi carro también Y pues después de eso creo que no pasó ni un mes, que andaba trabajando yo de noche también Y pues le pedí, no sé por qué razón yo le pedí raya a mi papá Yo usualmente siempre tomaba el bus Pues sí, me dijo mi papá, yo te paso a traer, bla 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 Pues cuando salgo del restaurante, sorpresa mía, veo a mi papá en un carro chiquito Como limpiándolo Y ok, y yo he ido caminando, me acerco Y yo me le quedé así como Y él me dice, tenga, me dice Yo me quedé ahí como, es su carro, me dice O sea, no me acuerdo exactamente las palabras Pero yo me quedé ahí como, o sea, en serio O sea, yo no lo podía creer Sí, mi primer carro no lo compré yo Me lo regaló mi papá Puede ser que no sea mío legalmente, pero yo lo manejo Y pues me da la llave mi papá y me dice, maneje, vamos Y yo ahí como, yo, manejar Yo lo único que había manejado claramente era cuando yo practicaba Para ir a mi examen de manejo Para cuando estaba aprendiendo a manejar O sea, yo nunca había como manejado Y yo decía, ok, yo voy a manejar No, pero mi papá es de las personas que te da bastante, bastante confianza Me acuerdo que cuando me llevaba a practicar Me decía, muy bien A pesar de que no lo estaba haciendo súper bien Cuando me estaba parqueando me decía, excelente Me decía, o sea, él te da la confianza Y eso es súper bueno porque uno se siente pues más Se siente como con más valor, más confiado Se siente bien Claramente pues él siempre iba pendiente Pero ustedes saben lo que les quiero decir O algo que no les dije fue que yo obtuve mi licencia Un año antes de que mi papá me diera el carro O sea, yo anduve con mi licencia ya lista para manejar por todo un año Mi papá siempre me apoyaba y me decía Vaya, saqué su licencia Y yo le decía, pero ¿por qué voy a sacar mi licencia si no tengo carro? Ustedes saben, uno se mete a rollos que ni al caso Entonces le hice caso, fui por mi licencia, saqué mi licencia Y anduve por todo un año pues sin carro Siempre con esperanza te quiere carrito Pero entonces yo no quería manejar Pero con mi papá pues tenía que manejar sí o sí Pues nada, yo pues dije, ok, voy a manejar Llevo a mi papá al lado, él me va a decir qué hacer Y yo, tranquila Pero resulta que no íbamos para la casa Íbamos para el lugar donde él había dejado su troca, su carro Y llegamos y me dice, bueno, yo muevé mi carro Ustedes saben el suyo Y yo me quedé así, yo sola Lo bueno es que claramente yo lo iba a seguir a él O sea, eso me dio un poquito más de confianza Pero igual, o sea, yo tenía un miedo de manejar yo sola Que ustedes no se imaginan Bueno, los que están en ese proceso ahorita lo saben Y los que hemos pasado pues también lo saben ¿Qué pasó después de ese día? Déjenme les digo Entonces vine ese día a salir Le tomé la foto a ese carro Me sentí como tan feliz Le mandé esa foto a mi mamá De que, oh, ya tengo carro Mi papá me dio carro Yo estaba súper feliz que yo no lo podía creer O sea, yo ya tengo carro ¿Ya tengo carro? Sí, ya tengo carro Pero aquí viene el pero conmigo No sé si ustedes lo han hecho también Me imagino que probablemente sí Decía yo en mi mente Bueno, tengo miedo de manejar este carro yo sola Ayer lo manejé porque pues tenía que No tenía otra opción Me da miedo manejar el carro En... no sé cómo parquearme Me da miedo parquearme Y si me chocan Y si esto y lo otro Un montón de preguntas a mi cabeza Y adivinen qué Encontré la excusa perfecta De que yo en el colegio Compraba pues las tarjetitas Del bus mensual Entonces dije yo Bueno, todavía falta Que se me venza la tarjeta Entonces me voy a ir en el bus Y después pues voy a manejar Después voy a manejar Entonces anduve como una semana En bus por miedo A no manejar el carro O sea, yo pasaba por ahí Lo miraba parqueado y ya Luego un día me decidí Y dije yo, no Tengo que salir Y pues agarré valor Gracias a Dios Como ya les había dicho En otro video De preguntas que nos hacemos Antes de empezar a manejar El cual se lo voy a dejar Por acá en la esquina Para que lo vayan y lo vean Por si no lo han visto Yo me parqueaba En lo más solo Donde no me habían carros Por miedo a no pegarle a otro carro Yo me trataba hasta media hora Parqueando el carro Yo me metía Me salía Me metía Me salía yo del carro A ver atrás Y adelante Me volvía a meter al carro Volvía a retroceder Me metía Me salía Me volvía a salir del carro Hasta que lo parqueaba O sea, ustedes saben La práctica sea el maestro Le di varios golpes Al pobre carrito Que por eso anda ahí Un poco descalabrado Una vez me acuerdo Parqueándome en paralelo Había como algo ahí En la acera Como de madera Y cuando me metí Boom Que quiebro La esquina del carro Por donde está la luz de atrás Otra vez metiéndome En un parqueo de reversa Había un poste De concreto Y se me fue el pájaro Y le di De retroceso O sea, no di un solo Pero le di algo rápido Y boom Fue Fue buen golpe Que le di al pobre carro Otra vez andaba en la tienda Y o sea, no hagan esto Ni crean que lo digo Por Todavía no sabía mucho Y rayé un carro Saliéndome de un parqueo No lo rayé tanto Pero Pero todo lo que uno hace Uno lo paga Aquí donde vivimos Pues también es en paralelo Pero vivimos como Casi en una esquina Hay una calle En la que tú puedes girar Yo me parqué ahí Como al final de la esquina Al siguiente día Vengo, me fijo Y el carro está Todo quebrado De la parte de atrás O sea, a mí no fue Un rayoncito Sino que lo apagué Triple, cuadruple, quintuple Hay que tener muchísimo cuidado Con eso claramente Y pues esta es mi historia De cómo tuve Mi primer carro Mis primeras experiencias Como ya les dije antes Pues no es un carro nuevo Es un carro usado Actually del 1998 Quise meterme a Uber Pero Uber no acepta carros Menos del 2002 Claire, creo Es un carrito viejo Pero es un carrito muy bueno Pues la verdad Muy agradecida con mi papá Por haberme dado ese regalo Para mí realmente Tener un carro Significa mucho No importa el tipo de carro que sea Siempre y cuando me lleve Y me trae Donde yo necesito También decirles Pues que hay que ser agradecidos Con lo que pues Otras personas Nuestros padres nos dan Más que todos Que nuestros padres Recuerden que se esfuerzan mucho Por ayudarnos Ya sea económicamente O dándonos un consejo Yo lo que usualmente Les aconsejo a las personas Que son nuevos conduciendo O sea no sé Si estoy en lo correcto o no Pero Siempre les digo Que traten de comprarse Un carrito usado O sea no tiene que ser De 1998 Puede ser un carrito de You know Más o menos Pero que no sea algo Como súper súper nuevo O casi nuevo Porque bueno Por mi experiencia Yo sé de que Cuando uno empieza Pues ya sea parqueándose O de cualquier otra Es más probable Accidentes también Por eso el seguro Es como bien alto Cuando uno es nuevo conductor Imagínate tener un carro Súper nuevo Y que lo vayas a chocar A golpear Con parqueos Con esto Con lo otro Creo que no vale la pena Pero bueno Esto es decisión de cada uno Yo nomás digo Si son nuevos conduciendo O están por conducir No tengan miedo Todos pasamos por ese proceso Claramente puedes manejar Pues tranquilamente Entre más lo haces Mejor te vuelves Haciéndolo Entonces bueno Hasta aquí este video Espero en verdad Les haya gustado mucho Como siempre Si tienen alguna sugerencia Déjenmela saber En los comentarios Y como siempre Muchísimas gracias Por ver Si te ha gustado este video No olvides darle me gusta Y suscribirte al canal Bye Nos vemos en el siguiente video